Hola, soy Ricardo Vicens y soy terapeuta de Medicina y Psicología Biocéntrica. Si quieres conocer más sobre los cursos que imparto, puedes visitar mi página ricardovicens.cl. El tema que hablaré hoy será sobre el significado de sanarme. Bien, las instituciones deciden sobre mi salud y mi vida, y debo confiar en lo que me ponen en la boca como si fueran mis padres, que son la autoridad y que supongo que no me van a envenenar con un medicamento. Mi visión no es que el paciente debe esperar pacientemente que le resuelvan su vida, ni los políticos, ni los médicos. Yo decido y me responsabilizo sobre mi vida y mi salud. Por eso, mis pacientes se llaman sanactivos, es decir, activos en su salud. A pesar de que la ciencia y el ser humano han evolucionado creando un nuevo paradigma más holístico y dándole mayor relevancia a la vida, la medicina convencional se ha estancado en su visión, continuando con el conocimiento del ser humano desde lo atómico, separado de la especie, del universo y de sí mismo, No se encuentran relaciones entre los sistemas, por ejemplo, entre el sistema inmunológico y el aparato digestivo, entre la piel y el aparato digestivo, etc. Tampoco entre la psique y el cuerpo. Las relaciones son casi intuitivas y los estudiosos como Hammer, Lesaeta y muchos otros que demuestran la relación entre actividad cerebral y enfermedades orgánicas pasan a engrosar rápidamente la lista de médicos alternativos, la lista de disidentes y de los descalificados por la ciencia oficial. La relación entre médico y paciente también está disociada, donde este último queda expuesto a la observación y responsabilidad del primero. El paciente es un pasivo espectador de lo que hacen con él e incluso el médico observador se siente completamente desvinculado del paciente, viéndolo como un objeto. Se trata de una verdadera mecánica médica y no de una ciencia humana. Los tratamientos duran a veces minutos. Una medicina para apagar incendios. La estima y el afecto no pertenecen ni al diagnóstico ni a la relación terapéutica. La medicina biocéntrica es parte del nacimiento de un nuevo paradigma, uno que acepta que todo es posible. El conocimiento integra los nuevos descubrimientos científicos de la física cuántica, las leyes del caos, así como la sabiduría ancestral de culturas ya extinguidas. Nada es descartado por dogmas ni borrado por autoritarismo intelectual. No se trata de rechazar la cirugía y los maravillosos avances de la medicina convencional, ni tampoco la alternativa, ni prescindir del arte, de los sentimientos, puesto que todo ello es parte del ser humano y necesario para utilizar como parte del conocimiento, del diagnóstico, del protocolo terapéutico y de la relación con el paciente, es decir, del sanactivo. Toda actividad de la medicina biocéntrica tiene como objeto contribuir al ser humano a recuperar su naturaleza. Por eso se dice en latín natura medicatrix, que significa la naturaleza cura. Recuperar nuestra naturaleza significa al mismo tiempo renovar nuestra capacidad de devolverle a la naturaleza el espacio que le estamos quitando a pasos agigantados. En la medida que somos capaces de ser más amorosos, generosos y agradecidos con la naturaleza y con nuestra naturaleza, sanamos. La medicina biocéntrica, visión que yo defiendo, considera que el bienestar y la calidad de vida del ser humano tienen relación directa con la salud física y emocional. Existe una simultaneidad entre la violencia del ser humano hacia el ser humano, la pobreza, la explotación de niños, las guerras, la discriminación racial y social, el machismo, etc. hacia la naturaleza, la devastación de los bosques, la exterminación de las especies, el efecto invernadero, etc. y un sinnúmero de factores económicos, sociales, políticos y muchos otros y un aspecto determinante en ello tiene relación con la pérdida de salud del ser humano, de su equilibrio psicofísico, es decir, con su capacidad de amar. Las enfermedades psíquicas, las heridas y las vivencias traumáticas de las historias individuales del ser humano lo hacen más psicocéntrico y apegado a los bienes materiales. Con ello, los proyectos de desarrollo más antroposóficos y naturosóficos son abortados y coartados por los intereses económicos, corporativos, teórico-académicos u otros, detrás de los cuales siempre se encuentran los apegos, egos y en esencia al hombre que ha perdido sus virtudes naturales en su historia del dolor. Su supervivencia individual de adaptación a un medio coercitivo y desnaturalizado lo transforma en un ser productor de un medio coercitivo y traumatizante que a su vez produce seres humanos traumatizados, sin capacidad para la creación y para el amor, socialmente autodestructivo. Así, el hábitat del ser humano es la enfermedad del planeta. No es posible concebir una medicina y un autocuidado del ser humano sin cuidar congruente y simultáneamente la vida en la Tierra. El enfermo es, por medio de su enfermedad, congruente con este sistema, siendo la enfermedad crónica la forma de ser coautor del sistema del que el mismo es víctima. Nuevamente, sanarme significa que la Tierra se está sanando. Sanarme significa que estoy estableciendo un vínculo de reciclosidad con la naturaleza.